La, 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 la... Continuamos. Sé que han sido unas jornadas muy intensas y algunos de vosotros ya estáis un poco cansados, pero continuamos con el acto y ahora vamos a proceder al reconocimiento de los profesores excelentes. Y son excelentes porque han obtenido la calificación de excelente en el programa Docentia. Tiene la palabra el profesor Ismael Sanz, el vicerector de Calidad, Ética y Buen Gobierno de nuestra universidad. Ismael, por favor. Muchas gracias, rector. Voy a hacer una exposición mientras vais a poder ir viendo las fotos de aquellos docentes que habéis obtenido la calificación, el resultado de excelente. En primer lugar, dejarme deciros que se trata de un reconocimiento a vuestro trabajo y os quiero felicitar por ello. Os queremos felicitar desde todo el equipo de dirección de la Universidad de Red Juan Carlos por esa trayectoria que habéis desarrollado en los últimos tres años y que se está reconociendo hoy aquí. Hay 228 docentes que habéis obtenido ese resultado de excelente por esas iniciativas que hemos visto precisamente ahora en esa entrega de los premios de innovación docente. Esas iniciativas, ese trabajo que se desarrolla en las aulas de la Universidad de Red Juan Carlos. Es una pena en ocasiones que ese trabajo que se hace en las aulas no se conozca, no lo conozca la sociedad y no lo conozcan también nuestros compañeros, el resto de docentes. Porque realmente quien más se puede aprender en la actividad docente es de otros compañeros. Los que más saben de educación, los que más sabéis de educación, son los docentes que estáis todos los días en las aulas de la universidad, que estáis trabajando con los alumnos. Y más en este caso que estamos dando reconocimiento en uno de los cursos en donde ya afectó realmente la pandemia. Uno de los cursos en los que de la noche a la mañana tuvimos que cambiar todos nuestros métodos docentes y literalmente de la noche a la mañana nuestras metodologías docentes. Y nos ha permitido tener un trato mucho más directo, mucho más cercano con los alumnos. Los correos electrónicos a altas horas de la tarde con alumnos, intercambiando comentarios, intercambiando prácticas. De hecho, en algunos casos hasta nos ha permitido acercarnos más a ellos y tener un trato mucho más directo, más personal. Y tener un trato incluso o un recuerdo mucho más, diría que hasta cariñoso. Yo me acuerdo que me despedía de mis alumnos en el último curso diciendo que ojalá que les viera en el campus. Porque yo daba en tercero de mis definiciones de Empiezas. No sabía si iba a tener la oportunidad de volver a impartirles clase presencialmente. Y les decía que si me veían por el campus, que por favor que se acercarán. Bueno, pues para tomarnos un café, para hablar, para tener la posibilidad de tener un trato personal y conocernos físicamente. Porque prácticamente les di clases, me imagino que con muchos de vosotros os ocurrió lo mismo, cuatro semanas. Les decía a principios de, a mediados de marzo de 2020, que iba a ser una interrupción de dos semanas. Que nos veríamos después de Semana Santa, pero como todos sabemos no fue así. Déjenme hacer una presentación mientras van viendo las imágenes de ese reconocimiento que os merecéis. Por el trabajo excelente en la actividad docente de los últimos tres años. Voy a hacer una presentación en tres partes. En la primera, voy a hacer un comentario de los principales resultados de docentia. En la segunda, bueno, pues una muestra. Y algunos de vosotros que estáis aquí me habéis oído hablar ya de ello. De que realmente la calidad de la docencia de la Universidad de Juan Carlos es muy elevada. Y no lo digo yo, lo vamos a ver. Lo voy a comentar a través de algunos datos de nuestros agresados, de la inserción laboral de nuestros agresados. Ya sé que algunos de vosotros ya me habéis escuchado esta presentación o esos comentarios. Y voy a terminar centrándome en un artículo muy reciente que muestra ese aspecto del que estaba hablando. Esa importancia de la colaboración docente, del hecho, como os comentaba, de que realmente quien más se puede aprender en docencia es precisamente nuestros compañeros. Ese compañero, esa profesora, ese profesor que está en el aula en frente, en el aula de al lado. Y que probablemente tiene unas prácticas, una metodología a la que podemos aprender. Y a la inversa, también él puede o ella puede aprender de nuestra práctica docente. Bueno, en la primera parte de mi presentación, por lo tanto, los principales resultados de docentia. Es decir, que no he recibido 589 solicitudes en docente a 2020. Son, bueno, más del doble que en 2019, que fueron 230. Es verdad y muchos me decían, bueno, es que es un ciclo de tres años y este da el primer año ese ciclo de tres años. Bueno, es que si lo comparamos con 2017, en 2017 hubo 424 solicitudes. Es decir, que 581 es bastante más que las 424 de 2017. Por lo tanto, un incremento muy importante en la participación del programa docente a en los profesores de la Universidad de Arras Juan Carlos. También es verdad que había un aumento de la universidad, pero en todo caso, está denotando esa mayor implicación de los profesores, esa mayor participación en docente a. Y los resultados son muy buenos. Los 128 docentes, como decía al principio, habéis obtenido excelente. Es un 39% del total de las solicitudes recibidas. Un 42% ha obtenido notable y un 8% favorable. Ha habido un 11% de esas 589 solicitudes, 61, que han sido no favorables. En ese sentido, ese 11% están en los estándares similares al año pasado. Sí que se observa que hay un cierto movimiento, una cierta traslación de notables a excelentes. Es decir, que si comparamos los resultados de este año y con los anteriores, hay un mayor porcentaje, mayor proporción de excelentes que en años pasados, que se ha producido a costa de una reducción de los notables. Deciros que también estamos viendo esas respuestas en las encuestas de satisfacción de docencia. Hemos tenido una oportunidad en el servicio de calidad docente. Le quiero dar las gracias particularmente al equipo de calidad docente, a Raquel Herrera, a Saray Navas, a Andrea, porque prácticamente, bueno, ellas tres, he ayudado también en la medida que he podido, pero realmente quiero dar las gracias sobre todo a ellas tres, porque han hecho un trabajo excepcional de ir viendo las 589 solicitudes, que son unas cuantas, y de resolver las incidencias, de poner todo en su parte para que este programa funcione de la mejor manera posible. Y deciros que estamos viendo y hemos visto todos los comentarios, sugerencias que hay sobre el programa docente. Muchas de ellas tienen que ver con el tiempo que lleva a complementar la solicitud. Se nos ha hecho llegar que es un tiempo excesivo, que es complejo, que es farragoso, en algunos casos se pone a la docencia. Se nos pedían en algunos casos la posibilidad de que se simplificara ese procedimiento por los ítems, sobre todo la parte más relacionada con aquellos ejemplos en los que tienes que explicar tus prácticas docentes y tienes que mostrar tres ejemplos que muestren. Por ejemplo, que demuestren cómo se trasladan los cursos de formación, por ejemplo, a la práctica docente en el aula. Por lo tanto, somos conscientes de esos comentarios. O sea, que siempre, como todo, por supuesto, cuando apostamos por la evaluación, tienes que dar ejemplo y tienes que reconocer y recoger esas críticas para intentar mejorar en los próximos años. A continuación, lo que quiero decir es que no se trata solo de una impresión interna de la Universidad de Juan Carlos, en el sentido de que la calidad docente es muy positiva, muy buena, como decía el rector, para sentirse orgulloso de lo que pasa día a día en las aulas de nuestra universidad. Es que cuando vamos a los datos de los egresados, es decir, cuando hacemos un seguimiento de los estudiantes que han titulado a la universidad y vemos su desempeño en el mercado laboral, los resultados son muy positivos. Los últimos datos que se disponen son de aquellos que titularon en 2013-2014 y, pues, pueden parecer antiguos, pero lo que estamos analizando es ver un seguimiento anual y lo que se comprueba es cuál es el grado de inserción laboral de esos estudiantes que titularon a la Universidad de Juan Carlos en 2013-2014, cinco años más tarde, en 2019. Y los datos, lo que nos muestran es que su inserción laboral es mucho más elevada que la de otras universidades. Por ejemplo, en el total de las universidades públicas presenciales en España, la inserción laboral, entre cuatro y cinco años más tarde, de graduarse, según datos del Ministerio de Universidades, era del 71,7%. En el caso de la Universidad de Juan Carlos es el 75,1%. Por lo tanto, cuatro puntos y medio más elevada. Pero es que incluso si lo comparamos con el resto de universidades públicas de la Comunidad de Madrid, seríamos la segunda, detrás de la Universidad de Alcalá de Henares, que tiene un 76,7%, y la de Juan Carlos sería la segunda, por delante de la Autónoma, de la Carlos III, de la Complutense o de la Politécnica. Si vamos por áreas, los resultados también son muy positivos. Desde Ciencias, también seríamos la segunda universidad, en este caso también, perdón, por detrás de la Universidad de Alcalá de Henares, Ciencias de la Salud, en este caso sería la universidad con mayor inserción laboral de todas las universidades públicas madrileñas, Artes y Humanidades, también la de mayor inserción laboral de todas las universidades públicas madrileñas, Ingeniería de Arquitectura, también la primera, Ciencias Sociales y Jurídicas, también la primera, en fin, perdón, la segunda, de todas las universidades públicas de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, buenos resultados. Y aquí no es una muestra, es censal. Como he comentado en varias ocasiones ya, es un cruce de las bases de datos de egresados, con las de la DEA laboral y la Seguridad Social, un cruce realizado por el propio Ministerio de Universidades y, por lo tanto, información pública y oficial. Y termino ya, a ese respecto, centrándome en un trabajo que me ha llamado la atención y que tiene mucho que ver con la innovación docente, es un trabajo de Simon Burgess, profesor de la Universidad de Bristol, Rawal, profesor de la Universidad de Oxford, y Eric Taylor, profesor de la Universidad de Harvard, en el que muestran lo interesante que supone una práctica, que es la de dejar que tus compañeros observen tus clases. Dejar que tus profesores y profesoras entren en tu aula y observen tus clases, y al mismo tiempo que el propio profesor observa también las clases de sus compañeros. Estos investigadores realizan un experimento aleatorio, donde un grupo de tratamiento, un grupo de control, elegido absolutamente de forma aleatoria, el grupo de tratamiento, los alumnos del grupo de tratamiento, acuden a clases en donde los profesores observan y son observados, y el grupo de control tiene profesores que trabajan de forma habitual, donde no se produce ese experimento, ese tratamiento, en el que los profesores observan las clases del resto. Bien, pues, a la conclusión a la que llega en este experimento aleatorio, que ha sido publicado en el Journal of Labor Economics en 2011, este mismo año, es que ese tipo de prácticas mejoran un 7% de la evaluación estándar los resultados de los alumnos en matemáticas y en lengua, la parte secundaria superior en la que ha sido implementado. Y es muy interesante comprobar que los alumnos que más mejoran son aquellos que acuden, que tienen como profesores, como docentes, como profesores o profesoras, aquellos que realizan la observación. Es decir, no los observados, sino los que realizan la observación. Lo que está indicando, en los dos casos hay un efecto positivo, tanto los observados, los alumnos de profesores observados, como los que realizan la observación, el impacto es más positivo en aquellos alumnos, como os decía, de los docentes que realizan la observación. Es decir, aquellos docentes que entran a las clases de los demás y observan, ven a sus compañeros, en qué prácticas docentes realizan los casos de innovación docente que acabamos de ver y que los incorporan después en sus propias clases. Es decir, observan a sus compañeros y ven ideas que a lo mejor no se les habían ocurrido, son formas de dar a la clase, las lecciones que a ellos no habían caído y que incorporan esas nuevas ideas a sus clases. En qué sentido positivo no se trata en ningún caso, y el experimento aleatorio funciona en ese sentido, de ninguna fiscalización. De hecho, son observaciones de clases entre compañeros y en donde el observado elige quién es el profesor que le va a observar. Y el impacto también es más positivo en aquellos docentes que tenían un valor añadido, una contribución al aprendizaje de los alumnos, obviamente, más baja. Es decir, que es una demostración de que, efectivamente, este tipo de prácticas de observar las clases de los compañeros, realmente el mecanismo a través del cual mejora el aprendizaje de los alumnos es que aquellos docentes que tenían un desempeño docente mejoran sus prácticas al observar a sus compañeros en las clases. Me parece que es un trabajo interesante y que puede ser una práctica que también se puede llevar a cabo en las universidades, ver a compañeros con los que tienen una cierta buena relación, siempre elegido por el propio observado, y siempre en sentido positivo, constructivo, y, bueno, que pueden dar ideas de cómo incorporar nuevas ideas, nuevas innovaciones, nuevas actividades docentes en las que, a lo mejor, pues, tú no harías. Y, básicamente, esta es la presentación. Reitero mi felicitación, mi reconocimiento, el mío y el director de digitalización por todo el trabajo por estos tres años, precisamente en un periodo tan complicado como ha sido el de la pandemia, en el que, bueno, pues, hemos tenido todos que recurrir a nuestros mejores recursos para poder continuar enseñando, realizando esta actividad tan bonita que es la docencia, y espero que, bueno, que dentro de tres años nos volvamos a ver aquí. Muchas gracias. Gracias. Los que os habéis ido uniendo a estas jornadas, tanto aquí, que es, sabéis, el inmenso placer que es ver una clase llena de profesores excelentes, como los que estáis en remoto conectados. Solo puedo empezar dando las gracias al equipo que habéis trabajado en esta tercera semana de Innovación Docente. A todos vosotros, de verdad que gracias. Unas jornadas que engloban tanto la entrega de premios que acabamos de hacer, momentos hace un rato, como el reconocimiento este a vosotros, a los docentes excelentes. Por supuesto, también dar las gracias a las empresas por su implicación en estas actividades. A las empresas por la implicación que tienen con la Universidad de Juan Carlos. Me recuerda siempre una profesora de nuestra universidad que si trabajamos juntos llegamos más lejos. Y, en caso contrario, nos adelantarán y nos dejarán atrás y, sobre todo, no podremos servir a nuestra sociedad. Gracias a las empresas que habéis caminado con nosotros y gracias por estar, apostar y ver más allá del corto plazo. Y ahora, hablando del reconocimiento a vosotros, de vuestro reconocimiento, tengo que decir que los datos de este año son sencillamente espectaculares. El número de comunicaciones presentadas a las jornadas se ha triplicado frente a las del año pasado. Hemos contado con una asistencia de 250 personas de media online, más aproximadamente los 150 presenciales que estáis aquí. 186 inscritos en los seis talleres impartidos y 68 en el encuentro de coordinadores. También hemos reconocido, estamos en ello, 228 docentes excelentes. ¿El número es correcto? Sí, 228 docentes excelentes. Decía enhorabuena. Pero, permitidme que comparta con vosotros una pequeña reflexión. La universidad se alimenta de docencia y de investigación. Por un lado, sabemos que nuestra labor fundamental es dar buena docencia. Y esta no es posible sin hacer investigación. En la universidad pública se produce una situación que va en contra de esta máxima. Con el paso del tiempo, el sistema de incentivos nacionales ha producido que se mida fundamentalmente la investigación, dejando de un lado la docencia. Pero, si bien investigar es condición necesaria para ser un profesor universitario, no es condición suficiente. Ahí tenemos, además, que ser buenos docentes. Y esta sí que es condición suficiente y necesaria. Investigar y dar buena docencia. Es por ello por lo que en esta universidad decidimos evaluar las dos cosas y tener un mayor reconocimiento del esfuerzo que hacéis vosotros, que hacen nuestros profesores. Y docentia pretende ser eso, una métrica objetiva. Estoy convencido que es una buena métrica objetiva, pero, como decía el vicerector, la iremos mejorando. Una métrica de la calidad, el esfuerzo, la innovación que hacéis en las aulas de la Universidad Rey Juan Carlos. Medimos quién la imparte de manera sobresaliente y se demuestra que tenemos docentes excepcionales. Y hoy os premiamos. Hoy os reconocemos. Ha sido un compromiso de este equipo de gobierno añadir a este reconocimiento un pequeño estímulo económico. Se puso en marcha a modo de piloto, pero os declaro mi intención de que se reconozca este terreno igual que el de investigación. Puesto que ambas, ambas facetas, son imprescindibles para ser un buen profesor, para que seamos una buena universidad. ambas deben tener el mismo incentivo económico. Y en ello estamos trabajando y es mi compromiso que vayamos hacia una equiparación económica. Así se logra que nuestra universidad transforme la vida de nuestros estudiantes, transforme lo que aprenden. Y por lo tanto, transformaremos nuestro entorno. Estamos transformando nuestro entorno. El año pasado os decía que somos los docentes los que tenemos en la mano este cambio, esta transformación, que será de abajo arriba o no ocurrirá. Y que, por supuesto, que los legisladores tienen su responsabilidad y el conjunto del sistema universitario tiene su responsabilidad. Pero la verdadera y última responsabilidad de esta transformación, del cambio de la sociedad, está en vuestras manos. Un año después, veo con satisfacción que cada vez sois más los que sois excelentes y os implicáis en esta transformación. Y como os decía al principio, es un verdadero orgullo ser rector de la Universidad de Rey Juan Carlos en la que ocurren en nuestras aulas todos los días ocurren esta excelencia que hoy reconocemos. y por lo tanto, felicitaros y pedir a todos un aplauso para los profesores excelentes. Muchas gracias. Y entiendo que ahora el guión está bien, damos por clausura estas octavas jornadas de innovación docente. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos